El Partido Popular de Valsequillo de Gran Canaria celebrará este viernes la sexta asamblea local en Valsequillo a fin de elegir... En esta sexta asamblea elegiremos al presidente y al comité ejecutivo local. Es el órgano que entre elecciones es el que lleva la coordinación del proyecto, en este caso del Partido Popular, en el municipio de Valsequillo. Nuevo comité. Además de representantes locales, se espera en esta asamblea la presencia de otros miembros del Partido Popular a nivel... Tenemos confirmado al secretario insular de nuestro partido, a Luca Bravo de Laguna, así como a consejeros y diputados nacionales del Partido Popular. ...insular. La sexta asamblea local del Partido Popular en Valsequillo será este viernes, a partir de las siete y media de la tarde, en el Centro Cívico Municipal. Gracias por ver el video.